Hola, muy buenas noches, una cordial bienvenida a todos los televidentes, qué grato es compartir este espacio con todas las personas que están atentas de pasión por Santa Marta, a todas las familias que nos están viendo en este momento, un saludo muy especial a los cibernautas, a todas aquellas personas que se conectan desde diferentes ciudades y países para saber lo que está sucediendo en este hermoso departamento del Magdalena. Seguimos haciendo énfasis en lo importante que es la campaña al consejo y a la asamblea departamental, es tan importante como la de alcaldía y de gobernación y es por eso que hemos traído a cada uno de los candidatos para que ustedes puedan hacer la mejor elección. Y esta noche nos acompaña el doctor Luis Vives González, él es candidato a la asamblea del departamento por el Magdalena, por el partido liberal número cincuenta y cinco. Luis, bienvenido a Pasión por Santa Marta, qué grato compartir con usted. Buenas noches Adela, buenas noches a todos los televidentes, más grato es para mí compartir con todos los que me están viendo hoy, compartir contigo, mostrar hoy quién es Luis Vives y qué es lo que quiere para el departamento. Y es por eso que vamos a iniciar esta entrevista preguntándole sobre su perfil laboral y profesional. Bueno Adela, Luis Vives es un joven de veinticinco años que tuvo la oportunidad de estudiar desarrollo urbano en la Universidad del Rosario, que tuve después, luego se me abrieron las puertas de la Dirección de Planeación Nacional, donde estuve en la Dirección de Inversión y Finanzas Públicas, estuve también trabajando en el Congreso de la República, en la Comisión Tercera Económica, desde donde se hace el presupuesto de la Nación. He tenido la oportunidad de vivir en Inglaterra durante seis meses, tuve la oportunidad también de hacer parte de una misión estudiantil, en donde recorrí nueve ciudades de China durante un mes y conocí desde la ciudad más pobre hasta la más rica, viendo cómo en los últimos años los chinos se han vuelto una potencia a nivel mundial. Y hoy, después de trabajar un año en la empresa privada, estoy como candidato a la Asamblea del Departamento por el Partido Liberal y el número cincuenta y cinco. Háblenos un poquito sobre su trayectoria política. Sabemos que viene de una familia política, pero creo que esa es la primera vez que usted está de frente. Sí, así es. Vengo de una familia política, una familia que ha dejado muchas horas para Santa Marta, para el Magdalena. Esta es la primera vez en la que yo aspiro. Y como se lo ha venido diciendo a la gente, esta vez en nombre de Luis Vives en la candidatura, yo inicio con una hoja en blanco, inicio con una hoja que yo voy a comenzar a llenar con realizaciones, con actuaciones, y para eso necesito que escuchen mis propuestas, que salgan a elegir este veinticinco de octubre a conciencia y convencidos de qué es lo mejor que necesita el Magdalena para los próximos cuatro años. Háblenos de cuál es realmente su motivación para ser candidato a la Asamblea del Departamento del Magdalena. Bueno, mi motivación es que muchas veces preguntábamos y se pregunta el Magdalena, ¿qué hacen los diputados? Y muchas veces nos encontramos que los diputados no son reconocidos en los municipios del Departamento del Magdalena. Mi motivación es llegar a cambiar eso, demostrar que personas que nos hemos preparado, que hemos tenido la oportunidad de trabajar en direcciones o en entidades a nivel nacional, regresemos al departamento o nos quedemos trabajando en el departamento demostrando que sí queremos a nuestro departamento, trabajando desde entidades al servicio de la comunidad y obviamente representándolos a todos desde una entidad como es la Asamblea Departamental. Entonces, lo que me motiva es que de verdad el Magdalena necesita que nosotros los magdalenenses trabajemos por nuestro departamento, que esas personas que nos hemos preparado, no nos quedemos en las empresas privadas a nivel nacional, sino que de verdad muchas se regresen a Santa Marta a trabajar por sacar adelante este hermoso territorio. Luis, ¿cuál es su estrategia para ganar adeptos en su campaña? Estamos viendo que tanto en las campañas de consejo, asamblea, se están haciendo muchas cosas, se están prometiendo muchas cosas. ¿Cuál es su estrategia? Bueno, mi estrategia la principal es ser sincero con la comunidad, ser sincero con la gente, mostrarme tal como soy, mostrar las propuestas que he venido diciendo a lo largo de todo el departamento, esa es mi estrategia principal, serle sincero a la gente, que la gente se convenza de votar por Luis Vives porque se ha mostrado tal, cual y como es. Hay personas que piensan que los jóvenes no deberían participar en la política porque los jóvenes son, simbolizan como que la distracción, la irresponsabilidad, la rumba, ¿usted qué opina de eso? Bueno, principalmente inicié hablándoles de mi vida de vida, eso demuestra que a pesar de mi juventud he tenido la oportunidad de trabajar ya en entidades a nivel nacional, he tenido la oportunidad de prepararme y hoy sí, soy un joven, pero vengo a demostrarle al departamento que los jóvenes también somos ambiciosos a la hora de trabajar por el departamento, que nos podemos levantar día a día a trabajar, a buscar proyectos para resolver las problemáticas que tanto, tanto aquejan a nuestro departamento. ¿Qué temas le gustaría impulsar desde la asamblea departamental? Bueno, desde la asamblea quiero impulsar muchos temas, quiero impulsar demasiados temas porque el departamento del Magdalena está bastante necesitado, está bastante necesitado un liderazgo que impulse esos proyectos que se han quedado en el abandono. Yo he venido hablándole al Magdalena de darle visión a cada uno de nuestros municipios, tenemos una zona bananera que lo único que tiene de bananera es el nombre, porque el banano que sale se exporta y tú no encuentras banano o no encuentras productos que tengan que ver con el guineo verde, el guineo maduro en esa zona, es más fácil conseguir un guineo majado, un calleye como le llamamos aquí, aquí en Santa Marta que en la zona bananera. Entonces lo que le he venido diciendo a la gente del Magdalena es que debemos darle identidad a lo nuestro. Hombre, tenemos el mejor café del mundo en Colombia, el mejor café de Colombia de la Sierra Nevada, y quienes se están llevando los créditos, se los están llevando los del eje cafetero, ¿por qué no salimos nosotros también y levantamos nuestra voz y decimos que en el Magdalena tenemos uno de los mejores bananos del mundo, tenemos el mejor café de Colombia, tenemos muchas cosas que no tienen en ninguna parte de Colombia, tenemos las mejores playas y además de eso, a una hora tenemos minca, donde tú puedes pasar de clima caliente a clima cálido frío y si subes un poco más y llegas a San Lorenzo, estás al mismo clima o más frío que Bogotá, eso es lo que he venido hablando, de devolverle esa identidad que hemos perdido en el Magdalena. ¿Cómo puede ejercer control político transparente e independiente de cara a la ciudadanía para combatir de frente la corrupción? Bueno, para ejercer control político transparente de cara a la ciudadanía, necesitamos que la gente elija conciencia, que durante estas elecciones nadie tenga que salir a empeñar su trabajo para los próximos cuatro años, Luis Vives como se los digo, ha venido trabajando con propuestas sinceras, con propuestas que se pueden hacer. Le ha venido diciendo a la gente que ser diputado, que como diputado no puedo resolver problemáticas de vías, que como diputado no puedo estar poniendo postes en la equina, porque el diputado no maneja presupuesto, Adela. Control político. En estas campañas, así es, muchos en estas campañas salen a ofrecer lo que no pueden. Yo como candidato les he dicho a la gente que estaré ahí para hacerle el control político a las diferentes entidades del Estado, que estaré ahí para llamarle la atención a los gobernantes que no lo estén haciendo bien, que estaré ahí para ir como diputado en nombre del Magdalena, las instancias nacionales, a tocar las puertas para conseguir recursos. Pero principalmente te respondo tu respuesta. Para poder hacerle control político y para poder trabajar por el Magdalena, debo ser elegido diputado el próximo 25 de octubre, por personas que voten a conciencia, que crean en mis propuestas y que yo llegue a la asamblea el primero de enero con la ayuda de esos votos que me eligieron convencidos de que Luis Eduardo Vives representa un nuevo liderazgo en el departamento. ¿Qué opina de la actual labor que viene desempeñando el gobernador del Magdalena? Bueno, el gobernador del Magdalena es un joven que ha perdido una gran oportunidad. Él tenía la oportunidad para volverse el líder, un gran líder político del Magdalena. Sin embargo, hoy en muchos municipios a los que he llegado no lo identifican como ese gran líder que podría ser. El gobernador del Magdalena perdió cuatro años y nos ha venido anunciando una gran cantidad de obras y esas obras hoy no las vemos. Le sacó 128 mil millones de pesos al plan de agua potable para invertirlos en la Vía de la Prosperidad. Y hoy la Vía de la Prosperidad estuvo ayer, antes de ayer estuvo en Remolino, en Remolino y en Sitio Nuevo y no encontré que esa Vía de la Prosperidad tenga gran avance. Entonces, de verdad, que el gobernador ha perdido estos cuatro años. Se ha debido, de pronto, caracterizar por ser un joven, pero un joven que tenía muchas propuestas y que hoy el Magdalena pasaron cuatro años. Y donde tú vas, tengo que decirlo, Adela, tú vas a la zona del sur del departamento y te dicen que no, que el gobernador fue, pidió los votos y no volvió. Vas al río y te dicen lo mismo. Vas a la zona centro y te dicen lo mismo. Llegas a Santa Marta y preguntas que si el gobernador ha estado por ahí y te dicen que no lo han visto. Entonces, de verdad que el gobernador, como joven, que representó, nos representó a los jóvenes como gobernador estos cuatro años, que se acaban el 31 de diciembre, creo que ha podido hacer mucho más por el departamento del Magdalena. ¿Y usted cree que uno de esos motivos haya sido el ser joven? No, no el ser joven. Porque es que de pronto hay jóvenes que tenemos estructurados esos planes que queremos hacer durante los cuatro años. Sin embargo, no sé, no sé qué le pasó al gobernador, perdió cuatro años que de pronto hubiera podido hacer muchos proyectos, nos ha anunciado muchos proyectos, sin embargo, el 31 de diciembre está a cuatro o tres meses y hoy no los veo. Vamos a hacer una pequeña pausa, pero por favor, continúe con nosotros. ¡Gracias! 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 La gestión del dinero como activo productivo, combinado con la gestión del comercio exterior, es vital para que las empresas de Colombia sean competitivas. En la Sergio, formamos profesionales capaces de entender las dinámicas que generan valor económico, con herramientas financieras y valores éticos, responsabilidad social y compromiso con el país. Estudia finanzas y comercio exterior en la Universidad Sergio Arboleda de Santa Marta, Colombia y España, donde tú sí cuentas. Esta es mi ciudad, la ciudad del Valle del Mar, Santa Marta. Una ciudad de contrastes, una ciudad por la cual no solo llevo trabajando muchos años, sino que también es la ciudad que me vio a crecer. Hace más de 10 años vengo construyendo una nueva Santa Marta, edificando viviendas para miles de samarios y ahora quiero seguir construyendo nuestra ciudad desde un lugar de mayor impacto. Soy Rubén Jiménez y los invito a pensar en grande, en cambio, en somos todos. ¡Somos todos! experiencia sigue siendo en Santa Marta el líder en la gastronomía de pescados y mariscos. ¡Te esperamos! Encuentra la más amplia y variedad en producto de joyería y relojería en el Taller Centro Orient. También tenemos para ofrecerte reparación técnica de joyas, relojes de alta gama y otros. Para las fechas más importantes del año fabricamos los más novedosos diseños de argollas para matrimonios con diamantes. Taller Centro Orient. El mejor estilo y el confort para tu hogar lo encuentras en mueble y muebles de la costa. Salas, comedores, alcobas, puertas, clóset, cocinas integrales, visítanos, Dyson Casas, gerente comercial, muebles y muebles de la costa. En Gases del Caribe somos un gran equipo de personas capacitadas, siempre a la vanguardia de la tecnología. Formamos parte de la transformación de una sociedad progresista, de manera permanente, los 365 días del año, atendiendo de manera exclusiva a nuestros usuarios, sin olvidarnos de sus necesidades, anhelos y deseos de superación. Por eso, en Gases del Caribe lo hacemos. Todo por tu bienestar. Dabón cree que las instituciones fuertes son la base del progreso. Apoyemos a nuestras autoridades. Es natural el respeto que sentimos por la tierra que nos impulsa a crecer. Gracias por continuar con nosotros. Les recuerdo que esta noche nos visita el doctor Luis Vives González. Él es candidato a la Asamblea del Departamento del Magdalena por el Partido Liberal número 55. Bueno, Luis, yo quiero preguntarle lo siguiente. Todos sabemos que usted tiene una vena sanguínea allí con el doctor J. Vives, inclusive también con la doctora Rosa Cotes. Si usted lo eligen y va a ser parte de la Asamblea Departamental y el doctor J. Vives es elegido gobernador del Departamento del Magdalena, yo quiero que usted me responda muy sinceramente. ¿Usted no va a representar a nosotros los magdalenenses o va a representar esa vena sanguínea? Bueno, Adela, es claro decirles que voy a representar a los magdalenenses, que para eso estoy llegando a cada rincón del departamento, para decirle a los magdalenenses que me elijan diputado del Departamento del Magdalena. Si es cierto, actualmente los dos candidatos son nietos de un hermano de mi bisabuelo, pero yo estoy haciendo una candidatura en la que le he llevado las propuestas a la gente y voy a representar a los que voten por mí y a los que no voten. Voy a representar a todos los magdalenenses de la Asamblea. Tengo una familia que si bien es cierto viene de una trayectoria política amplia que familiares, muchos tuvieron que ver con la construcción del polideportivo, de la doble calzada Ciénaga Santa Marta, de la vía alterna, del plan centro histórico, de los colegios de Santa Marta, de muchos, de muchos coliseos, de muchas cosas que se han hecho en Santa Marta. Sin embargo, lo tengo claro, voy a llegar a ser diputado el primero de enero de los magdalenenses, voy a representar las propuestas de todos los magdalenenses y esa silla que ocuparé a partir del primero de enero será para hacer una voz de los magdalenenses en la duma departamental. ¿Cómo se dignifica la política en el Magdalena, doctor Luis? Bueno, como te venía diciendo, la única forma de dignificar la política del Magdalena es que la gente este 25 de octubre salga a votar a conciencia. No permitamos esa compra de líderes, esa compra de concejales que con financiación quieren estar ofreciendo los votos de la gente. Que el ciudadano sea el que salga a elegir, que el ciudadano salga a escuchar las propuestas en estos días que quedan de campaña, que salgan a votar a conciencia convencidos de que es lo que quieren del departamento y para el departamento. La única forma de dignificar a la política es que las campañas se vuelvan como eran antes, que los candidatos salían con propuestas y la gente elegía. Sin embargo, hoy uno se encuentra con mucha gente que trafica con el voto de otro. Eso no lo podemos permitir y la única forma, y vuelvo y repito, de dignificar la política es que el 25 de octubre todos los magdalenenses salgan a votar a conciencia, convencidos con las propuestas de quienes van a apoyar. ¿Usted cree que el candidato ideal para dirigir el departamento del Magdalena es el doctor Joaquín Vives? Sí, apoyo a J. Vives por el Partido Liberal, es el candidato a gobernación de nuestra colectividad, pero independientemente de eso, en este momento creo que es la persona que necesita el Magdalena, una persona que sea escuchada en Bogotá, una persona que ha tenido la oportunidad de ser concejal, diputado, representante a la Cámara, magistrado del Consejo Nacional Electoral, presidente del Partido Liberal, presidente del Consejo Nacional Electoral, cuenta con tres especializaciones y una maestría. Independientemente de que sea el candidato de mi partido, pienso que es la persona que los magdalenenses deben salir a elegir. Con J hemos hablado y hemos venido hablando de proyectos para el Magdalena, entre los que se destacan conseguir de una vez por todas el teleférico de Minca a San Lorenzo, un teleférico que nos sirva de multipropósito, en el cual sirva para que el turismo llegue a la zona más alta de la Sierra Nevada, en San Lorenzo, pero que también sirva para bajar los costos de la subida de esos productos para los campesinos y obviamente para bajar esos productos que también necesitan llegar al mercado de Santa Marta para poder exportarlos o venderlos en el mercado local. Hemos venido hablando que los recursos de regalía serán invertidos en la educación, así como el gobernador actual invirtió más de 200 mil millones de pesos, más los 200 mil millones de pesos que puso el gobierno nacional en la vía de la prosperidad. Nosotros le venimos hablando a los magdalenenses de que los recursos de regalía para los próximos cuatro años serán invertidos en educación. De acuerdo con el Departamento Nacional de Planeación, la cobertura en educación en el Magdalena apenas favorece al 41, 29 por ciento de los niños y jóvenes. ¿Cuál es su opinión respecto a esta situación que estamos viviendo? Bueno, como te decía Adela, el principal proyecto que viene hablando el próximo gobernador J. Vives y del cual yo estaré ahí como diputado para apoyarlo es invertir los recursos, más de 400, 500 mil millones de pesos en educación. ¿Por qué? Es triste cuando uno llega a los municipios del Departamento del Magdalena. Hace unos meses, un mes, estuvimos en el corregimiento del horno en San Senón. Y es triste cuando uno llega y las aulas donde estudian los niños, que son el futuro del Magdalena, son diez sillas a la interperie y a la puerta de la casa uno encuentra ventas de gasolina. De verdad que así no vamos a llegar a ningún lado. Nosotros venimos hablando y yo como candidato a la Asamblea vengo diciéndole a la gente que tenemos que invertir en educación, que la educación sirva para que las futuras generaciones salgan educadas para ser emprendedores, empresarios, dirigentes políticos, actores, futbolistas y no esperando en que ser empleados. Vamos a hacer una pequeña pausa pero por favor continúe con nosotros. Ser madre joven no es fácil. Siempre estoy pensando en encontrar lo mejor para mi hijo. Yo estoy dispuesta a hacer lo que sea por él. Quiero que tenga la mejor educación. Quiero que crezca en una ciudad llena de oportunidades. El 25 de octubre voy a votar por el futuro de mi hijo. Voy a votar por una nueva Santa Marta. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El buen gusto y la calidad se definen en Boutique Apache. Un lugar donde encontrarás una gran variedad de productos en cuero fino para damas y caballeros. Ideal para todas las ocasiones especiales que se acercan. Te ofrecemos Plan Separe. Recibimos todas las tarjetas de créditos. Disfruta de nuestros descuentos y promociones. Boutique Apache. Quiero agradecer el cariño y el afecto con que nos han recibido los Amarios en todos los barrios. Vamos liderando todas las encuestas. Los últimos sondeos demuestran que los Amarios no queremos volver al pasado. Empiezan las alianzas, las adhesiones, los acuerdos. Desesperados los del pasado a ver cómo reconquistan la alcaldía. No lo vamos a permitir. Los invito a que doblemos los esfuerzos, a que sigamos con este trabajo que hemos venido haciendo durante todos estos meses. Mi nombre es Rafa Martínez. Te invito a que sigamos con el cambio. Yo cierro la llave cuando me cepillo, aunque mis padres paguen el agua que consumo. Recuerdo cuando los fríos estaban secos. ¡Súmate! Juntos podemos contribuir a un mundo mejor. Boutique Vanilla te ofrece vestidos exclusivos para damas, con las últimas tendencias de moda y estilo para todos los gustos. En fechas especiales, el lugar ideal es Boutique Vanilla. Santa Marta está cambiando y cambia tu ciudad. Cambia tu ciudad El futuro se construye con fuerza y tensión El cuidado de las ciénagas, las montañas, el río y el mar Es un trabajo de conjunto entre la comunidad y la entidad Usa tus manos para cuidar Este territorio hermoso que debemos valorar Corpamac, la naturaleza en buenas manos Despierta el sentido del gusto y el olfato en Comidas Rápidas La Carreta El lugar ideal para disfrutar el verdadero sabor de la comida con tu familia y tus amigos Davon cree en el emprendimiento Anímate, crea tu empresa Es natural, el amor que sentimos por la tierra que nos impulsa a crecer Davon Bueno, continuamos con ustedes conociendo los proyectos y las ideas de los candidatos jóvenes en la ciudad de Santa Marta Y de verdad que nosotros es muy importante que ustedes los conozcan Porque cuando ustedes conocen sus ideas, conocen sus proyectos, entonces ustedes pueden tomar una decisión importante Pueden tomar la mejor decisión Y recuerden, es importante tanto la campaña como la Asamblea del Consejo, así como alcalde y a gobernación Entonces queremos que usted continúe con nosotros escuchando al doctor Luis Vives, quien nos está acompañando en esta noche y compartiendo sus ideas y todos los proyectos que tiene para ser elegido como candidato a la Asamblea del Departamento del Magdalena este 25 de octubre aquí en nuestra hermosa Santa Marta Continuamos con la entrevista, a mí me gustaría que usted nos cuente a todos Porque todos conocemos la problemática de la salud y de la red hospitalaria en el departamento de Magdalena Pero también se culpa de esto a los mismos funcionarios públicos por hacer de esto cuotas burocráticas ¿Usted qué opina? ¿Cómo desde la Asamblea Departamental usted puede rebatir esto? Bueno, desde la Asamblea como diputado del departamento tengo todo el poder para hacerle un debate de control político Como lo hablábamos ahorita al gobernador, quien es, quien nombra hospitales, los gerentes de los hospitales Entonces estaré ahí para no permitir que pase lo que está pasando en este momento En el que los gerentes de los hospitales son las cuotas políticas de los dirigentes de los municipios Mira lo que nos pasó hace una semana en el que una niña en Aracataca la llevaron al hospital, no la pudieron atender, la trasladaron a fundación Tampoco la atendieron, la iban a remitir al hospital Fernando Troconis, tampoco tenía la urgencia abierta Y la tuvieron que remitir a San Juan del Cesar, falleció Eso no puede seguir pasando en el departamento de Magdalena Como diputado del departamento de Magdalena me comprometo con cada uno de los magdalenenses Que estaré ahí para llamarle la atención a cualquiera que sea el próximo gobernador del departamento Y que le responda por la salud a los magdalenenses Y no voy a permitir que se siga utilizando los hospitales como caja menor de los dirigentes políticos de los municipios El departamento de Magdalena en este momento está ocupando el tercer puesto en pobreza extrema El 15.6% ¿Qué opina usted de esta situación? Bueno, una de las cosas que más ha venido hablando Adela a lo largo de mis giras en el departamento de Magdalena Es la falta de oportunidades que hay en los municipios Hay municipios en los cuales las únicas fuentes de empleo son la alcaldía, el hospital y los programas del gobierno No tenemos más fuentes de empleo Entonces lo que he venido hablando es que hay que llevar oportunidades a los municipios No solo pensar en la ciudad capital que es Santa Marta Sino también llevar oportunidades, llevar inversionistas a los municipios Enamorarlos para que inviertan en esos municipios Lleguen las oportunidades, llegue el empleo, lleguen los recursos Y obviamente mejoremos el tema de la pobreza extrema en que estamos En la que hoy lamentablemente cuando uno va a los municipios le dicen a uno Gracias a Dios existe Chocó porque si no estuviéramos de último Entonces de verdad que trabajaré como diputado en lo que esté a mi alcance Para tocar las puertas a los empresarios, a las entidades del gobierno nacional Para que lleven esos recursos que den oportunidades a la gente más necesitada de los municipios del departamento ¿Por qué darle el voto de confianza a Luis Vives? Bueno, ustedes aquí se dieron cuenta de que soy un joven que me he preparado Que he tenido la oportunidad de trabajar en el sector público, en el sector privado Que tengo propuestas nuevas, propuestas innovadoras Que quiero darle visión a nuestro departamento Que he venido hablando de un teleférico en Minca Que he venido hablando de un parque del banano que le dé identidad bananera a la zona bananera Que he venido hablando de recuperar el tren de Macondo En el cual podamos ir a conocer la casa de Gabriel García Márquez en Aracataca El que podamos hacer también un par en la zona bananera Conocer lo que fue la antigua United Fruit Company, las fincas bananeras Conocer y poder también parar en la zona de Ciénaga Un tren que nos sirva turístico Pero también nos sirva para mover esa cantidad de trabajadores Que se podrían desplazar todos los días desde Santa Marta hacia los municipios Entonces aquí les quiero decir que tienen una propuesta nueva Una propuesta joven Una propuesta que sabe que es lo que está pasando en el departamento del Magdalena Y que sabe que es lo que quiero hacer como diputado del departamento Pero vuelvo y les digo, este 25 de octubre dependo de ustedes Por eso los invito a que de verdad a conciencia salgan a marcar el partido liberal y el número 55 Que me elijan como diputado del departamento del Magdalena Yo soy una persona joven, pero también sé que el único al que le tengo que rendir cuentas es a Dios Y que Dios todo lo que yo hago, todo lo que yo digo lo ve Y a él es al que le voy a rendir cuentas de mis actuaciones y mis realizaciones Entonces de verdad que los invito a que a conciencia, con el corazón Si yo soy la persona que les llegué y les convencí Salgan este 25 de octubre junto con sus familias, con sus amigos A marcar el partido liberal y el número 55 a la asamblea El género femenino es muy importante, se le está dando mucha importancia actualmente hoy en Colombia Pero a mí me gustaría que usted nos dijera ya para terminar esta entrevista ¿Qué significa para usted Ana Milena Bueno? Ana Milena González Sí, Bueno González Ana Milena González para mí significa mi madre Para mí significa el ser que me ha hecho que hoy esté aquí sentado Ella desde muy joven, desde yo, cuando estaba muy joven, ella me ha venido diciendo Eduardo, si quieres ser un dirigente y quieres ser un dirigente político importante Tienes que demostrarlo y para demostrarlo tienes que mostrarlo destacándote a donde he llegado Gracias a Dios en el colegio fui un buen estudiante En la universidad me destaqué por ser de las personas más Soy el primer profesional costeño, urbanista de la Universidad del Rosario Tuve la oportunidad de trabajar en la Dirección de Planación Nacional Donde cuando salí me aplaudieron por el buen trabajo que hice En el Senado de la República también me felicitaron por el trabajo que hice Y hoy llego aquí con los conocimientos que he conocido a lo largo de mi vida Pero también con todo lo que me ha enseñado mi mamá a lo largo de estos 25 años En el que me ha dicho siempre, para llegar a ser tienes que ir poco a poco demostrando lo que eres Hoy les quiero demostrar al Magdalena que gracias a mi madre, a mi padre me he preparado He tenido la oportunidad de conocer el mundo, de conocer las oportunidades que quiero llevar a los magdalenenses Y hoy les pido que me ayuden este 25 de octubre Marcando el Partido Liberal, el número 55 Y de verdad que Adela, soy un joven que vivo muy contento con mi madre que me la regaló Dios Y que cada día me sigue llenando de enseñanzas Y corrigiendo obviamente las cosas que debo mejorar Pero también diciéndome las cosas que vengo haciendo bien Entonces de verdad que para mi Ana Milena González Bueno Es un ángel que me mandó Dios Qué hermosas palabras, Luis gracias por haber estado con nosotros aquí en Pasión por Santa Marta Y haber compartido esta información tan importante con todos los magdalenenses Muchas gracias a ti Adela, muchas gracias al equipo Muchas gracias a todos los que me vieron hoy Y les recuerdo, les pido el favor, acompáñenme este 25 de octubre Marcando el Partido Liberal y el número 55 Muchas gracias A ustedes gracias por el tiempo que nos han brindado Si desean ver nuevamente esta entrevista pueden entrar a www.pasionporsantamarta.com Los espero mañana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!